Muy buenas noches a todos los presentes y vamos a estar haciendo una demostración de uno de nuestros platos típicos paraguayos. Bueno, le voy a estar pasando con la señora Sergia, mi abuela, que les va a estar diciendo un poquitito de los ingredientes que llevan nuestra chipa tradicional y también va a estar mi primo Cristian elaborando, haciendo la preparación de la chipa. Estamos acá para poder compartir con ustedes la receta de nuestra tradicional chipa paraguaya para cada kilo. Entonces es 250 gramos de grasa para cada kilo. Entonces Cristian, mi nieto, acá ya está poniendo la grasa que necesita. Dos cucharadas de sal, él va a empezar a batir eso para que no tenga olor. Tiene que procurar conseguir una buena grasa, que sea bien elaborada. Chipería a los nietos hace cinco años que nació acá en Andaria y empezamos así. Estoy trabajando con mis nietos, Cristian el que elabora la chipa, Dani está en la parte de administración. Y bueno, estamos trabajando en familia, mis hijas, los nietos, todo en familia. Cinco huevos para cada kilo va a dar una masa bien buena. Tienen que poner mucho amor cuando están trabajando con su chipa, porque eso también es lo que vale mucho, hacer las cosas con mucho amor. Bueno, cabe recordar que la chipa tiene bastantes variantes. Está por ejemplo el chipazo, que es prácticamente más a base de maíz, no llega casi almidón. Está la chipa que se hace solamente de almidón. Y como ya estaba explicando mi abuela, nuestra chipa tradicional, la chipa tradicional paraguaya, que es a base de harina de maíz y de almidón. Es una mezcla de los dos. Entonces ahora dos cucharadas de anís para el siguiente paso. Esta caneca le decimos nosotros batea, también le llamamos en guaraní, porque así podemos amasar más fácilmente. Y una madera bien buena, así que no tenga olor. Bueno, ahora Cristian va a poner 800 gramos de queso, que son 400 gramos para cada kilo. En caso de que quieran un poquito más de queso, también se puede poner medios kilos. Entonces acá Cristian está poniendo 800 gramos de queso paraguay para este 2 kilos de preparación. Y ahí entonces, después de este queso, ya vamos a poner nuestra harina de maíz, que lleva 200 gramos de maíz para cada kilo de chipa. Mientras Cristian va colocando ahí la harina de maíz, queremos hacer agradecimiento a la gente de Itaipú. Como sabemos, prácticamente cada mañana cada paraguayo sí o sí por lo menos come una chipa antes de tomar su tere. Está también el famoso tere erupa, que nosotros le llamamos acá en el Paraguay. Bueno, ahora con este ingrediente entonces vamos a ponerle un kilo 600 de almidón para completar la masa. Entonces, un kilo 600, estos son dos kilos. Va a salir más masa, ¿verdad? Porque con todos los ingredientes que lleva, entonces decimos dos kilos de preparación para contarles exactamente lo que va llevando, ¿verdad? Traten de usar siempre en su chipa entonces la leche que no sea procesada. Ahora, dejamos como tres días afuera y eso va a formar como un queso. Y eso es entonces esta leche que tenemos acá, una leche cuajada nosotros decimos. Y eso vamos a ponerle ya para ir completando la masa y amasar completamente hasta que quede bien lisa para que después ustedes entonces puedan ya tener lista y poder hornear su chipa. Para amasar la chipa de vera necesitamos, cuando lo hacemos a mano, necesitamos como un brazo como de Cristian. Porque se tiene que hacer con mucho esfuerzo para que quede una masa bien firme, ¿verdad? Y bien blanditas. Siempre dice uno de mis hijos, mamá hace la chipa o la sopa muy rica porque le pone mucho amor. Y yo creo que si cada uno de nosotros hacemos todo lo que hacemos con mucho amor, sinceramente todo va a salir muy bien, ¿verdad? Esto después de la preparación de la chipa, ¿verdad? De repente si es que en sus casas tienen un horno eléctrico, horno industrial, a 250 grados, 300 grados, en 8 a 10 minutos ya está todo. Ya la preparación de la chipa y también como sabemos está la famosa chipa alta tacuá, ¿verdad? Que es más tradicional, es más nuestro, que tiene también su secretito en la hora del cocinado. Ya está toda la masa como para ir al horno, como les dije en principio, 250 grados a 300 grados. 8 a 10 minutos sería el tiempo de cocinado de nuestra chipa tradicional paraguaya. Y que bueno, sinceramente estoy tan emocionada por mis nietos, porque a Dani casi yo no le sentía, así que él ya sabía toda la temperatura, todas esas cosas, porque él más bien está en la venta y en la administración, pero ya sabe todo. Entonces para cualquier momento también ya puede estar elaborando la chipa allá en el fondo. Gracias a todos y tenemos nuestra fábrica de la chipa de los nietos.